Muy buenas a todos, estamos de vuelta en Honkai Star Rail y hoy vamos a empezar con el evento RELOJITO, dulces sueños del pasado. Que me imagino que será bastante corto, quizás uno o dos episodios para completarlo. Lo digo más que nada porque siempre que hay historia principal, y más cuando es tan larga como en esta versión, el evento de versión suele ser más reducido. Estudios Reloj, la productora detrás de la serie de animación de Relojito, se enfrenta a una crisis. Y justo en este momento el director de la película ha desaparecido. Mmm, un caso de desaparición, ¿eh? Me mola. Bueno, completando el evento ganamos un cono de luz, que es de la armonía además. El ataque del portador aumenta en un 16%, cuando el portador usa su habilidad definitiva, el daño infligido aumenta en un 18% durante un turno. Si fuese el efecto de ruptura diría... para la traza caminos. Pero no es así, es con ataque, así que quizás otro personaje de armonía se pueda beneficiar más que ella. Para el viaje de mañana. ¿De hecho? Sí, otro personaje tiene que ser. Creo que en la traza caminos de hecho tengo puesto un efecto de ruptura. La aguja de la brújula gira sin cesar, hasta que finalmente apunta al momento de soñar. El sistema Asdana, rebosante de memoria, emite un brillo sombrío fuera de las ventanas del expreso. La prisión fronteriza en su interior está inmersa en las llamas de la guerra. Díganme, ¿cómo sería el mundo que está dentro de un sueño? Tengo que dibujar un mapa de él en todo detalle. La joven guarda sus dispositivos de topografía y contempla llena de expectación el nuevo mundo a su alcance. Ese lugar es un desastre. No salgan corriendo por ahí cuando lleguemos. Como vuelvan a secuestrarnos como la última vez, yo... El hombre vestido de vaquero termina de limpiar su arma y se dirige al sofá con una bebida en la mano. Luego sacude la cabeza con decepción. La tierra de los sueños ofrece infinitas posibilidades. Seguro que haremos algo grande. Revisor, ¿nos echarás de menos si nos enamoramos de ese lugar y no regresamos? ¡Es una taza de pompón! ¡Eh, yo quiero una de esas! El anónimo vestido como un caballero... ¡Ey! ¿Por qué se me ha ido para arriba esto ahora? El anónimo vestido como un caballero le guiña a pompón mientras sonríe. ¡No bromees conmigo de esa manera! Eso es lo que quieres decir, ¿verdad, revisor? Dice la joven sonriendo traviesamente. ¿Pero qué se creen ustedes? Las burbujas flotan en la bebida mientras el vagón se llena con sus risas. Las figuras jóvenes de esos anónimos se hunden lentamente en la memoria. ¡Que tengan un buen viaje! Cuando el revisor se da la vuelta, el vagón está completamente vacío. El simismado piensa que esta misma escena la ha bebido innumerables veces. ¡Oh, pobre pompón! ¡Ay, ya sé lo que ha pasado! ¡Se me ha apagado el mando! Igual en el momento en que se ha apagado el mando, se me ha reseteado y estoy saliendo hasta arriba. Tiene sentido, ¿no? ¡De alguna forma! Y también tenemos recompensas de duración limitada, que esto seguramente... Tres historias. No, seis historias hay. Derivadas. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Ya sabéis, episodio de una horita más o menos, hasta donde lleguemos. Y si queda poco, pues hasta el final. Participar. Érase una vez en Villan Sueño. Reloj parado. Parece que dos grupos se enfrentan en el parque temático de los estudios Reloj. ¡Ve y compruébalo! ¡Ey! ¿Este no lo tengo desbloqueado? ¿Qué me estás contando? Bueno, pues vamos desde aquí. Hay bastantes desafíos por ahí, por lo que he visto, ¿eh? De esos de rompecabezas. Pero salvo que esté justo en mi camino, vamos a ir sobre el objetivo. Y vamos a hacer otra cosa más, y es cambiar el equipo, porque no creo que vaya a necesitar a Galaguer. Normalmente lo pongo por eso de cuando dejo en automático las cosas, que por lo que sea, si me va bajando un poco de vida, si rompo en el escudo, no caiga nadie. Uy, eso va a salir volando hacia cualquier lado. Eso va a salir volando hacia cualquier lado. Oye, querida amiga, quédate, porque el espectáculo de magia más alucinante de esta era del ámbar está a punto de empezar. Debes haber notado el increíble laberinto detrás de mí. Nadie jamás encontrará la salida. Y ahora, el espectáculo está a punto de empezar. Siéntate y acompáñanos. ¡Prepárate para una emocionante aventura! Cuando las últimas tres piezas del rompecabezas encajen en su lugar, remodelaré el laberinto y se te revelará el tesoro secreto del mago. ¡Oh, vaya! Se fueron a cualquier lado. ¿Están dentro del laberinto? Yo me imagino que tiene que haber... ¿Cuál era el lado que daba hacia el laberinto? ¡La estatua del relojito! ¿Qué es esto? Diario del relojero sobre Ciudad Mecánica Era del ámbar 2157, día 1 del proyecto. Al igual que la mayoría del equipo, crecí viendo relojito. Conozco la calidad y la reputación únicas del dibujo animado y soy consciente de lo difícil que fue crearlo. Al ser una película conmemorativa por el décimo aniversario, los espectadores tienen mayores expectativas en la nueva obra. Además, al tener por delante a obras maestras como Vía Cibernética y Vía Espacial, la presión aumenta. Aunque se trata de un mundo del sueño, crear películas de animación no es como mucha gente imagina. Podemos proyectar nuestras mentes en los personajes que aparecen en la pantalla con nuestros pensamientos, lo que nos permite actuar como ellos de la forma en que queramos. Sigue siendo animación dibujada a mano con técnicas tradicionales, no esas películas mágicas de las burbujas de ensueño. Pero esa es una de las razones por las que el encanto de relojito todavía perdura. Al ver nuestro terrible calendario, no puedo evitar acariciarme el cabello, todavía abundante, y pensar en el trágico futuro que nos espera. Día 1 del proyecto, día 31, vale, un mes más tarde. Hoy, los productores nos mostraron un documental interno de los estudios reloj. Durante la era del sueño, debido a la inestabilidad del paisaje onérico, no se podían emplear muchas de las tecnologías y técnicas actuales que utilizamos ahora en la producción de películas del paisaje onérico de Colón y Penal. Cada acción representada en pantalla nacía primero de un intérprete que seguía las indicaciones del guión, y luego las imágenes se tenían que hacer fotograma a fotograma. Incluso el productor tuvo que ponerse el disfraz de relojito y hacer cabriolas para una escena. Sabiendo eso, ¿podría el relojero haber interpretado antes a relojito? Lástima que este documental no revelara su verdadero aspecto. Día 73 del proyecto, hoy discutí con Colin. Él cree que los diseños de los personajes de la ciudad mecánica deben mostrar cierta rigidez parecida a la de los engranajes. Ya no sé qué decir, ¿por qué no busca un espejo para que vea si el rígido es él? Incluso me contestó algo así como Mi fabricante no se parece en nada al de esos telitrones baratos. Si no fuera porque el relojero nos vigila, le habría dado un puñetazo en su cabeza oxidada. Y a 160 Larry nos dio algunos buenos consejos y referencias para diseñar los escenarios de la ciudad. Al parecer, sus antepasados se relacionaban mucho con los anónimos y escucharon muchas historias sobre lugares más allá del crónipenal. Debe ser genial ser un anónimo. Cuando tenga un poco más de dinero, saldré a conocer el mundo. Día 324 Si solo soñábamos estando dormidos y pasar la noche en vela nos impide dormir, ¿entonces pasar la noche en vela en un sueño cuenta cómo dormir? Mi mente no puede evitar pensar en ese tipo de cosas después de trabajar 54 horas de sistemas seguidas. Al relojero siempre se le ocurren formas inesperadas de aparecer. A veces es un reloj que se esconde bajo el escritorio, a veces se convierte en una burbuja. Estos pequeños sustos se han convertido en uno de sus pocos placeres. A diferencia del humor que muestra en el día a día, el relojero es bastante estricto con la producción de la animación. No puedo evitar admitir que tiene una enorme capacidad para escribir guiones, pero al mismo tiempo, si dejo de lado mi admiración, debo decir que sus exigencias en cuanto a la precisión de la animación son absurdas. Colin estuvo a punto de provocar un cortocircuito en su placa base al intentar idear las escenas descritas en el guión. Día 420 El coreógrafo de combate de la familia Sabueso tuvo una crisis nerviosa. Bueno, era de esperar. Hay muchas cosas en la trama y el guión gráfico que a la gente normal le costaría entender. Para ser sincero, lo admiro por haber soportado tanto tiempo. Hace tanto tiempo que yo ya me canse. Tumbado sobre mi escritorio, no dejo de pensar en si los animadores no son más que piezas prescindibles. Estoy harto. Quería crear dibujos animados que pudieran entender. No las ideas sin sentido de mi jefe. He pedido dos días de baja por enfermedad a los productores. Me voy... Voy a pedir ayuda a un motivador onírico. Día 421, un día más tarde. El motivador onírico que reservé no está porque también contrató a un motivador. Vaya por Dios. Pero ya no puedo seguir así. No sé cuánto más podré resistir. Me armé de valor para hablar con el relojero y presentarle mi renuncia. Pero, para mi sorpresa, el poderoso presidente no me reprendió ni me rogó que me quedara. Solo hablamos como si fuéramos amigos. Terminé contándole todas las cosas de las que quería hablar con el motivador. Desde mis días como estudiante en la galaxia monocromática hasta mis frustraciones en estudios reloj. No sé cuánto tiempo perdió escuchando a un artista tan poco importante como yo. Después de escuchar mis ideas, incluso se disculpó y me contó todo sobre el relojito. Me explicó qué. Me explicó por qué quería crear un proyecto así y repasó cada detalle que yo no entendía. Hablamos durante toda la noche hasta que los productores entraron en la habitación y me pidieron que empezara a trabajar. Decidí no renunciar después de esa conversación. No porque el jefe me haya convencido, sino porque me gustaría volver a hablar con él en el futuro. Día 729 y seguimos en el mismo año. Bueno, es que claro, no es un año. 2157 no se refiere al año, ¿no? Es Era del Ámbar 2157. ¿Cuánto dura una era? ¿Qué sabría decirme cuánto dura una era? Supongo que las eras deben estar comprendidas entre momentos superimportantes en la historia. Después de incontables dificultades y de que mucha gente entrara y saliera del equipo, nuestro proyecto está llegando a su etapa final. Aunque el proceso de creación ha sido agotador, presenciar el resultado me ha hecho sentir una felicidad indescriptible, mayor de la que puede proporcionar cualquier paisaje onírico. Sin embargo, el personaje principal, el relojero, no ha aparecido por ninguna parte, no se ha mostrado ninguna de nuestras presentaciones, ni ha expresado su opinión sobre esta obra. Confío en que el relojero aparecerá cuando Estudios Reloj lo necesite. Así como el relojito, viene corriendo siempre que villansueño lo llama. Esto puede tener algo que ver con lo que vamos a hacer hoy, ¿eh? Ah, yo quería llegar abajo. ¡Es por el otro camino! Vamos a empezar por el rompecabezas, por eso no dejarlo ahí a medio hacer. Y nos iremos a hacer la misión. Así que he salido de la zona segura, ¿eh? ¡Esto es mío! Me ha parecido ir una pisada de... ¡Oh! He tenido suerte, ¿eh? Me podría haber visto perfectamente. ¡Rayos! No quería hacer ese ataque. Bueno, da igual, tendré que volver. A ver si se ha escapado ya. ¡He fallado totalmente el ataque! ¡No! Ahora me siento sucio. Bueno, pero tengo que acordarme de volver aquí dentro de un tiempo, sí. Porque debería seguir ahí el chanchito. Pero claro, tiene que volver a aparecer ahora. A ver, veamos. Me gusta armar rompecabezas. Eso va ahí. Esto va por aquí. Y vamos a terminar primero todo lo que es el borde. Exacto. Esto va al revés. Tipo... Aquí. Este va por ahí. Por ahí. Y ahí. ¡Wow! Buscan el laberinto completamente nuevo. Escondí todos mis tesoros allí. Es como si oyeras el susurro de un vago. Ansioso porque fueses allí. ¿Eso es todo? Quedan algunos consejos sobre el programa, pero te concentraste demasiado en buscar su cofre del tesoro. Ahora, un cofre de verdad, ¿no? No habrá vuelto a aparecer el chanchito, ¿eh? Ni siquiera me he ido de zona. Así que... De cabeza a buscar eso. Está guiándome hacia el cofre, ¿no? O, 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 o. Es donde estaba el chanchito, además. A ver qué tal. ¡Me! O va a ser que no. Pac-Man ¿Esto dónde me lleva? Porque a lo mejor me lleva arriba y todo, ¿no? Es como si hubiese dos caminos realmente, ¿no? Hay demasiadas cosas sin utilizar aquí No nos hemos acercado ni un poquito al objetivo Prefiero volver a donde estábamos Claro, la otra puerta... Hay un cofre allí, ¿eh? A ver... Tenemos que poder volver sin luchar con nadie Salvo que esta vez sea la vez que me ve el enemigo que estaba aquí Ha salido Qué curioso No, por mí perfecto Súper épico, colon y penal Es que mires donde mires, está súper currado Hay un montón de cosas Hanu Ah, ya sé dónde estamos Es el teatro principal Es el teatro principal El relojito siempre pertenecerá a Estudios de Relojio, señor relojero La familia nunca lo tendrá Por favor, cálmate Vine a ayudarte en nombre de la familia Iris El adorable relojito le trajo mucha riqueza a colon y penal Pero ahora está en problemas La amable y hermosa señorita Nota está lista para ayudar Lo siento Pero el relojito no está en problemas Y tampoco necesita esa hipócrita bondad ¿Seguro? El reporte financiero de su empresa dice otra cosa La patente está por vencer El presidente, el relojero Desapareció Y la película conmemorativa se pospuso La reapertura urgente del parque temático A pesar del accidente De su forma de reducir la presión financiera, ¿verdad? ¿Cómo es que Estudios Reloj va a resolver todos los problemas y la ayuda de la familia? ¿Esperas que alguien salve la empresa con un truco reloj fuera de la gran pantalla? ¿Quién me llamó? ¡Aquí estoy! ¿Eh? Lo siento, invitada Estamos a mitad de una discusión de negocios Por favor, ten paciencia Espera ¿Por qué no dejas que la huésped dé su opinión? Basta con mirar el parque temático de los Estudios Reloj en este momento Es el parque temático, eso Es que tanto el teatro como el parque temático tienen Tienen la... la cortina hasta roja La icónica pantalla plateada está rota Y el cielo está sombrío Y la compañía teatral de terrores está alborotada Ni siquiera pueden invertir los fondos suficientes para arreglar el lugar Y sin embargo, quieren empezar a funcionar lo antes posible ¡Qué ridículo! Turista, escuchemos tu opinión ¿Crees que este parque temático es peligroso, sin vida y mal mantenido? Este parque temático, peligroso, sin vida y mal mantenido ¿Puede ser un buen lugar de recreo? ¿Realmente es posible reparar el tajo que hizo Akeron? Porque tengamos en cuenta que es una emanadora Esa es nihilidad pura y dura ¿No es emocionante? Me encantan las emociones fuertes Bueno No puedo creer que ahora asocinaré el ojito con la emoción y la adrenalina Y no con la calidez y la felicidad Esto no es buena señal Ahora, la respuesta está en los comentarios del público Están tirando piedras contra su propio tejado en su intento inútil de mejorar las cosas Ah, aún así Nunca venderemos al relojito Por favor, vete Bueno Estoy segura de que entrarás en razón tarde o temprano Pero tal vez ya no tengamos una oferta tan generosa Que ofrecer cuando Estudios Reloj se declaren bancarrota con la familia Alfalfa ¡Rayos! No hay prisa Así que te sugiero que lo pienses Ya me voy ¡Ah! Esa maldita familia Iris ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¡Bluplup! Parece que ahora tendremos que depositar nuestras esperanzas En dulces sueños del pasado Ah, pero señor relojero Bueno No hay que molestar a nuestra huésped con nuestros problemas Deberéis ir al trabajo Deberíais quitaros las máscaras Veríais mejor y se os iría mejor ¿No creéis? ¿No con ese sonido de lata? ¡Cine de lujo! Es una limusina No un auto Son totalmente diferentes Bueno, una limusina es un auto Tan diferentes no son Un auto muy largo Y muy lujoso por dentro Pero es un auto Eso solo fue Una pequeña disputa de negocios Lamento que la hayas presenciado Me llamo Piste Soy el productor de la familia Relojito La franquicia Relojito Te doy la bienvenida Al parque temático De los estudios Reloj ¿Por qué estás vestido así? Es divertido ¿No lo crees? Tic tac Me veo como una estrella De caricaturas De colon y penal Relojito Todos los miembros del elenco Se vistieron como los personajes De Relojito Para la reapertura Del parque temático Queremos vernos más accesibles Mientras interactuamos Con el público Por cierto Olvida lo que dijo Esa joven hace un momento Solo tenemos un Pequeño problema De presupuesto Estudios Reloj No se hundirá tan fácilmente Creo ¿Qué clase de problema? Bueno Como sabes El misterioso Relojero Fundó Estudios Reloj El magnate Ha estado a cargo Del desarrollo De la empresa Tras bambalinas El éxito actual Del Relojito Solo se debe A su visión de negocios Y a su alocada imaginación Aún así Perdimos contacto Con él Desde hace tiempo Y la empresa Ha estado a la deriva Desde entonces Y debido a eso Seguimos perdiendo terreno Con la competencia Del mercado ¿Qué quiere la familia? Su representante Nos hizo una oferta Para comprar los derechos De autor Del Relojito Afirmando que están Tratando de salvar La empresa ¡Oh! Son tonterías Sin Relojito No tiene sentido Que nos quedemos En Estudios Reloj ¿Hay alguna forma De arreglar esto? Sí Hemos preparado Una serie de películas Para conmemorar El 500 aniversario Del Relojito Llamada Dulces sueños Del pasado Es una colección Muy esperada De todas las historias Del Relojito Durante los últimos Cinco siglos Si lanzamos Estas películas Creo que podremos Cambiar el curso De las cosas Con los ingresos De la taquilla Y pagar la renovación Del parque temático El problema El problema El problema es que Las cintas Se dañaron gravemente En un accidente Hace poco A pesar de nuestros Mejores esfuerzos Para arreglarlas Solo pudimos salvar Algunas escenas Frammentadas Mezcladas con los restos De algunas tramas Hay que reeditarlas ¿Quién hubiera dicho El relojero? ¿En serio? No es momento Para bromas En serio No miento Mostrar la carta De invitación Del Relojero ¡El sombrero! Vale Esta es la opción Correcta Pero vamos a Votar opciones Primero En serio No miento Bueno No es que dude De ti Pero hay muchas Cosas falsas En los sueños Apreciaría Que me dieras Una prueba Mostrar la carta Veo que eres La invitada Del señor Relojero Discúlpame Por ser rosero Aún así Solo prueba Que el señor Relojero Te invitó Aquí No significa Que lo conozcas Bien Mostrar el sombrero Es El sombrero Del señor Relojero Si Estoy seguro De que lo es Lo llevaba puesto Cuando lo conocí Escuché que es Muy importante Para él Pero ahora Lo tienes tú Comprendo Respetable Vosped Ahora solo Tú puedes salvar La serie De dulces sueños Del pasado Por favor Sígueme hasta el teatro Te mostraré El trabajo Que dejó El relojero Como esta es Tu primera vez Editando Te mostraré Los fundamentos ¿Estás lista? Estoy lista Oh Dime que va a ser Parecido al evento Que tuvimos En Fontaine Que también fue De filmar una película Y todo eso Estaría guapísimo Tic tac El relojero Dejó muchos fragmentos De la trama Incompletos Que hay que editar Antes de proyectarlos Adelante Practiquemos tus habilidades De edición En crónicas del reloj Primero Crónicas del reloj Hace mucho Mucho tiempo Cuando relojito Solo era un marinero Del brújula Él y sus compañeros Navegaron Los mares Y se encontraron Con todo tipo De aventuras Y maravillas Relojitos El protagonista Tic tac Cada película De dulces sueños Del pasado Tiene múltiples actos Al comienzo Del acto Mirás un fragmento De la película Ya terminado Abre para echar un vistazo La historia Que se da narrada Ocurrió hace mucho Mucho tiempo En ese momento Es entonces Relojito No era una superestrella De bien sueño Sino que vivía En un barco Llamado Brújula Tic tac Soy Relojito El miembro De la tripulación Más asombroso Del brújula Hemos viajado A un montón de lugares Y enfrentamos Muchos peligros Pero también Hemos hecho Muchos amigos Esta travesía Es la más divertida De todas Hay muchos nuevos Muchos mundos Nuevos y maravillosos Por todo este ancho mar El objetivo De esta tripulación Es explorar El resto Del mundo desconocido El brújula En realidad Es el expreso Si os fijáis Déjame contarte Nuestras aventuras La ciudad Reloj inundada Es siempre Rotatorio Reino Tornillo El pueblo Arena Dorada Que está bajo la aurora ¿Cuál te gustaría Escuchar primero? Espera Tic tac Los pilotos Maestro Sombrero Y Chico Sillón Nos están llamando Nuestro barco Está por partir En vez de solo Escuchar mis historias ¿Qué tal Si mejor Las vives? Sube a bordo Y vive la aventura Con el brújula El brújula Vuelve a zarpar Me pregunto ¿Qué clase de maravillas Interesantes Encontrarás con relojito? Aquí estoy en el ladrador ¡Ja! Tic tac Este es un momento De la trama Sin editar Tienes que Terminar Su duración Este es el dado Que representa La duración De la trama Arrastralo Sobre el contenido De la trama Para empezar Para editar Vale El brújula Parte hacia lo desconocido Pero el océano No parece dispuesto A dejar que Viaje sin obstáculos Levantando olas feroces Y dañando El casco del barco Ah, vale Oh, ok Vale Recuerdo Tic tac Nuestra película Pasará por una proyección De prueba Una vez terminada Debemos cumplir Con los requisitos De la prueba Bien hecho Sigamos editando Espera, espera, espera En lo de nervios Eso de arriba a la izquierda No he llegado a verlo Los fragmentos De la trama Dorados Representan historias Entretenidas Que aumentarán Las emociones De la audiencia Los fragmentos De la trama Grises Representan historias Sin interés Que disminuirán Las emociones De la audiencia Tic tac En la edición Debemos concentrar El mayor tiempo Posible En las historias Más entretenidas Presiona los dados Para asignar rápidamente El tiempo de edición Es muy fácil Sigamos editando A ver Yo me imagino Que ahora aquí Lo que estamos haciendo Es aumentar O bajar los nervios Pero esto después Tendremos que tratar De equilibrarlo Entre nervios Lágrimas Y risas Relojito confía En su propia Determinación Para salir De la tormenta A pesar de sus Engranajes congelados Sonríe Y suelta Un optimista Tic tac Relojito Encuentra al sospechoso Detrás de la oscura sombra Que se cierne Sobre la villa Esos tramposos Bromistas Los cabeza bomba Todos ellos Son villanos Locos Y despiadados Sumidos En un amargo combate Contra el ojito Y la tripulación Seguir editando De hecho Muchos nervios Realmente no puedo ver nada Allí Seguir editando Los lugareños Y la tripulación No son luchadores Y están indefensos Ante el poderío De los cabeza bomba Relojito Tiene que idear Una forma de ayudarlos Sin sol El sombrío pueblecito Se acerca Gradualmente A su destrucción Y los habitantes Quieren huir Del brújula Desesperados Por la falta De energía Y alimentos Relojito Tiene que ayudar A animarlos Vale Esto por aquí Déjame enseñarte Un truco Arrastra el dado De tiempo A otra historia Para intercambiar Los datos De tiempo Entre ellas ¡Ay pobre! Muchas lágrimas Hay Muchas lágrimas Aunque los nervios En teoría Están bien ya Igual con un 3 Les basta Tírale Seguir editando Me asustó tanto Que sudé frío Incluso estoy a punto De desfriarme Por todos los eones Es mi favorita Esta película Es mejor Que beber feliz alma Es genial Seguir editando Tic tac Estamos a punto De entrar En la siguiente fase De la edición Coloca el lado De la trama Dentro Para poder Encender el sol Sobre la sombría ciudad El maestro sombrero Arrastra el ala De su sombrero Y vuela alto Guiando a los cabezabomba Restantes Hacia el oscuro cielo Asumiendo responsabilidades Acto 2 Relojito Ha pasado mucho tiempo En el brújula Muchos pasajeros Han pasado por el barco Pero Relojito Jamás ha detenido Su viaje Tic tac ¿Escuchaste? El maestro sombrero Ya no podrá viajar Con nosotros Porque sufrió Un accidente Tal vez Se vea intimidante Pero en realidad Se preocupa mucho Por la tripulación Él me enseñó Todo lo que sé Sobre la navegación Lo extrañaré mucho Mi amiga ¿Crees que somos también Nosotros también Tendremos que dejar El brújula algún día? De verdad Espero que este día Jamás llegue Todavía no me he cansado De los vastos mares Continuemos nuestra aventura Busquemos muchos mundos Nuevos juntos Armado Solo con su curiosidad Y un leve titubeo En sus engranajes Del ojito Sigue al brújula En una travesía más ¿Qué peligro Se encontrará En este viaje? ¿Encontrará Un lugar Donde pueda echar raíces? El color azul Representa Un fragmento De la trama Normal Cuando aumente Un tipo de emoción De la audiencia Disminuirá Otro tipo de emoción Vale Esto es lo que tenía Ya en mente Desde hace tiempo Que habría alguno Que subiría una cosa Bajaría otra Ahora mismo Lo único que necesitamos Es generar nervios Lo demás no importa Pero veréis que esto Va a cambiar seguro El brújula Visita el reino espejo Que no les da La bienvenida A los forasteros La tripulación Es detenida En las afueras Del palacio Y se ven desamparados Sin más remedio Que el relojito Les ayude A idear una salida El relojito Pasea por el palacio De la noche Y se topa Con una señorita Espejo Es bastante curiosa Es la princesa del lugar Con unos conocimientos Asombrosamente vastos A pesar de no haber salido Nunca del palacio El color verde Representa un fragmento De la trama continuo Tienes que invertir Suficiente tiempo en ella Para aumentar la emoción Ah Más de Cuatro o más El relojito Vuelve a Hurtadillas Al brújula Pero sigue pensando En la princesa espejo Sería genial Que ella también Pudiera abordar El brújula Aún no se ha dado cuenta De que la princesa Espejo Ya estaba en el barco Para atrapar A la princesa espejo El rey marco Envía a un gran número De tropas A encontrar al brújula Pero nunca han navegado Por el profundo océano azul Y en su lugar Caen en el fondo del mar Uno tras otro Veamos Este necesita un cuatro o más Por lo tanto Le vamos a poner algo muy grande Porque necesitamos generar nervios Este que nos los baja Le voy a poner un dos Y este le voy a poner un cuatro Para ayudar a estos habitantes De la frontera La princesa espejo Y relojito Deciden encontrar a este villano Que se hace llamar Capitán Revolver Y luchan para acabar con él Relojito y sus compañeros Revelan el complot Del jefe lagarto Pero los habitantes No parecen pensar Que trabajar para los cocodrilos Comerciantes Sea nada malo Por el contrario Parecen apoyar al jefe lagarto El Capitán Revolver Promete unirse al brújula Se hace amigo De los demás tripulantes Y mantiene a salvo al brújula Seguiré editando Tic Tac Un fragmento de la trama dorado Puede mejorar al mismo tiempo Varias emociones de la audiencia Pues tirale Ayudan al brújula A encontrar un tesoro escondido Dentro de una tumba Y gastan todos los ahorros Que tanto les costó ganar En un viaje a zoológico Ayudan a la tripulación A defenderse De las incursiones De los Cabeza Bomba E inundan el archivo del brújula Menuda banda de bromistas Por culpa de deudas anteriores El brújula Tiene que aceptar este encargo Cuando el ojito Empieza a ayudar A la princesa espejo A reunir información A toda prisa Descubre que en realidad Aquí hay una prisión Llevaba mucho tiempo Sin ver algo así de emocionante Veámosla otra vez Esta película es mejor Que beber feliz alma Es genial No solo es emocionante Sino que también tiene elementos De absurdo y sátira Esta película es una joya Dios Los nervios al máximo Seguiré editando La noche antes de llegar A vía espanto Relojito Tiene un extraño sueño Sobre un mar de fuego Una franja de oscuridad Un vasto páramo Y un glorioso paraíso Antes de partir Final clásico Después del festín Todos están profundamente dormidos Solo el ojito Permanece despierto Contempla la lejana vía espanto Desde la cubierta Esperando con ansias La siguiente aventura Tic tac Este día que ha sido Súper divertido Tenemos a borda Un montón de nuevos amigos Como la perspicaz Princesa Espejo Y el formidable Capitán Revolver Pero Cada vez más miembros De la tripulación Están abandonando El brújula Cada vez que nos aventuramos En un nuevo mundo Un grupo de amigos Se marchará Tic tac Tic tac ¿Por qué crees Que están abandonando el viaje? ¿Se habrán cansado O habrán encontrado Otro viaje Que los llevará Más allá del gran mar? Tic tac Esa es la legendaria Vía espanto Chico sillón Dice que este lugar Está lleno de peligros Desconocidos Pero no temas Porque todo saldrá bien Si estás conmigo Y con mis compañeros Que duermas bien amiga Mañana comenzará Nuestra gran aventura Esa noche Relojito tiene un sueño Un sueño muy muy largo Incluso más largo De cualquiera De sus travesías El brújula Está por atracar En vía espanto ¿Qué desafíos Encontrará Relojito En ese lugar? ¿Podrán él Y sus compañeros Salir victoriosos? Y además ¿Continuará La travesía De Relojito? No se pierdan La película Conmemorativa De Relojito Dulces sueños Del pasado Primera parte Cruzada de las pesadillas Edición completada Un 20% Tic Tac La primera película Ya está editada ¡Buen trabajo! Acabamos de conseguir Una cinta de historia Derivada Es una historia adicional Sobre personajes secundarios A ver Cinta de historia Derivada de Hanu Un gruñido Que suena genial Contiene una historia Derivada de la película Animada Relojito Dulces sueños Del pasado Cuenta la historia De Hanu El jefe de vía En sueño Me sorprende Que hayas dominado Tan rápido Las técnicas De producción De animación Del paisaje Onírico Tu estilo De edición Desempeño Y organización De la trama Es igual Al del relojero Hiciste un excelente Trabajo Querida huésped Quiero decir Directora Te invito Te invito cordialmente En nombre de Estudios Reloj A unirte al equipo De producción De animación De dulces sueños Del pasado Ya está Ahora soy directora Así es La postproducción De las animaciones De paisaje onírico No es muy difícil Y no requiere Habilidades avanzadas Solo necesitamos Una directora Que conozca muy bien Al relojero Y cuya habilidad Sea reconocida por él Después de todo Esta es su historia Las otras cintas De dulces sueños Del pasado También se restaurarán Una por una Terminada la edición Estarán listas Para estrenarse Por cierto Durante el proceso De edición Deberías haber Obtenido una cinta Algo Una historia derivada ¿No? Este es el material Utilizado para crear Historias derivadas Puedes buscar Artistas de animación Para que completen La historia secundaria Estos artistas Obsesionados Por la animación Están disfrazados Con cabezas De distintos personajes Seguro que te resultará Fácil de conocerlos Grabar historias Derivadas de personajes Es una tradición Gloriosa De los estudios reloj Han mantenido Hasta el presente Los personajes Que no pudieron Desarrollarse Plenamente En la película principal Pueden mostrar Su singularidad En las historias Derivadas Y ganar más popularidad ¿Tienes tiempo? Te explicaré Los detalles Cuéntamelos Es responsabilidad De otros artistas De animación Crear las historias Derivadas De dulces sueños Del pasado Pero seguro Que también Necesitan ayuda Las ciencias Obtenidas Pueden desbloquear El plan de producción De historia Derivada De Hanu Vale Está aquí al lado Historia Derivada De Hanu Vamos Piste Piste me pidió Que viniera A ayudarte A crear La historia Derivada Así que se Aún No estoy No estoy Listo No 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 Directora Directora No es que no me guste Este trabajo Es solo que hay Algunas cosas De la historia De Hanu Que aún no me convencen Dime ¿Qué clase de personas Hanu? Oh Hasta la gente Que no sabe nada De la historia Probablemente Sepa Quien está basado El personaje De Hanu Hanu Rebelde El libertador De Colón y Penal Él fue quien Acabó con el dominio De la corporación Sobre la prisión Y le dio El nombre De Colón y Penal No obstante Parece que Colón y Penal Nunca reconoció A este héroe Y tampoco recuerdo Haber visto Estatuas de él Y escuchar canciones En su honor En los sueños Quizá alguien No quiere que su historia Se haga a la luz Probablemente La mítica liberación De Colón y Penal Fue liberada Fue liderada Por un mero delincuente Ya que la familia No lo va a llamarle Su momento De gloria No extrañaría Que quisieran borrar Su nombre Del paisaje onírico Pero si quieres Contar una historia Sobre Hanu Tendrás que indagar Un poco más Sobre ese misterioso personaje Pasé un buen tiempo Investigando ¿Qué clase de persona Era realmente Tejano Núe? Pero de alguna forma Acabé encontrándome Tres historias distintas ¿Cuáles son? La primera historia Que encontré Proviene del gran museo De Colón y Penal Donde un papel Un papel informativo Afirmaba Que Hanu Núe Era un criminal Despiadado Y cometió Y cometió Y cometió una serie De graves delitos Antes de que lo encerraran Liberó Una guerra En el sistema Montour Que le costó La vida A millones De inocentes Y a pesar De liberar Colón y Penal Usando métodos Brutales Fueron esos mismos Métodos Los que convirtieron Colón y Penal En una pesadilla Bajo su despiadado régimen Las pilas de cuerpos Ejecutados Crecían como montañas Mientras la guerra Y el desastre Consumían el mundo Hay muchos materiales En el museo Que relata Los errores Que cometieron En aquella época Y probablemente No hay ninguna razón Por la que la familia Haya falsificado Esa información ¿Cuál es la segunda historia? La segunda historia Que escuché Me la contó Un profesor De la historia De la academia De origami Quien me dijo Que Hanu Núe Era un héroe justo Y desinteresado Según este profesor A Hanu Núe Le pusieron una trampa Y lo condenaron injustamente Él era un gentil Y valiente Hombre lobo De Harbeck Que no soportaba Ver a sus compañeros Prisioneros sufrir Así que liberó Una rebelión Contra la tiranía De la corporación Tras ganar la batalla Decidió ceder su poder A un gran héroe Y estableció Un sistema De diversos linajes Él defendió La libertad En este mundo Como líder De los sabueso Y combatió Por colon y penal En los desolados Paisajes oníricos Hasta el día de su muerte ¿Y qué es de la tercera? En cuanto a la tercera historia Puede que suene Un poco ofensivo Pero es una historia No oficial Que leí en la biblioteca Del primer despertar Harunúe no era más Que un lobo salvaje De Asdana En la prisión fronteriza La represión De los prisioneros Había llegado A su punto más alto Sin embargo Nadie se atrevía A hacer El primer disparo Hasta que un lobo salvaje Fuera de control Entró en la prisión Y mordió A un guardia De la corporación Lo que desató La rebelión Entre los prisioneros Tras independizarse Los prisioneros Usaron a este lobo Para crear al héroe De la independencia Al colonia penal Harunúe Pero en realidad Nunca asistió Se trata de una leyenda Distorsionada ¿Cuál de estas tres versiones Crees que caja más Con el verdadero Harunúe? ¿El criminal El héroe O el lobo Elige con cuidado Porque escribiré Una trama Para Hanú Según tu respuesta A ver Teniendo en cuenta Que Hanú No habla literalmente Solamente gruñe Yo creo Que era un lobo De Asdana Oh Me he entendido Hanú es una invención Que representa Una hermosa esperanza Bien Escribiré la trama De la historia Derivada de Hanú Basándome en la versión Que has elegido El artista de animación Comienza a redactar La trama Para una historia Derivada sobre Hanú ¡Ja! ¡Listo! Nuestra historia Derivada Va a ser todo un éxito A partir de ahora El guión será todo tuyo Directora Sigue explorando Más historias Sobre Hanú En dulces sueños Del pasado Vaya Parece que esta vez Si que me están dando Tiempo a leer Tranquilo ¡Ja ja ja! Esta vez he visto Un texto tan largo Que me ha asustado El anuncio De la historia Derivada Ya está listo Hora de seguir editando Historia derivada De Hanú Nota Estas historias Se desarrollan En una línea temporal Diferente a la de la serie Principal Y bueno Si no capaz Estaríamos entrando En conflictos A ver Vamos a seguir editando Está guapo Este evento ¿Eh? Directora Ya terminaste La historia Derivada De Hanú Escuché Que la historia Derivada Que filmaste Explora el pasado De Hanú Desde todo tipo De ángulos El artista De animación De Hanú No deja De logiar Tus habilidades Narrativas Es un artista De animación Es conocido Por su arrogancia Así que necesitaremos Tu ayuda Para darle Algunas ideas Perdona las molestias No pasa nada Gracias Por ser tan considerada Directora Aún quedan Por repetir Algunas tareas De edición Los fondos Para la renovación Del parque temático El destino De estudio reloj Las expectativas Del relojero Y el futuro Del relojito Todo está en tus manos Directora Quiero preguntarte algo Claro Un entendimiento Mutuo Profundo Del tema Es esencial Para crear Una obra maestra Pregúntalo Que quieras Te diré Todo lo que sé ¿De qué Te traduces Sueños del pasado? Las películas Giran alrededor De la historia De Villa en Sueño Donde el relojito Donde el relojito Vive con sus amigos Apuesto a que eso Ya lo conoces Y profundizarán Sobre la llegada Del relojito A Villa en Sueño Sus experiencias Al compartir Los altibajos De la vida Con los habitantes Y sus contribuciones Al crecimiento Y desarrollo De la villa Se podría decir Que es una colección Completa De la historia Del relojito Desde el comienzo Hasta hoy ¿Cómo es la producción De animación En colonia penal? Producir animaciones En colonia penal Es muy fácil Además de las técnicas Comunes como La ilustración inteligente La proyección mental Y la generación Algorítmica También está la compañía Dulces Sueños Especializada en el dibujo Y capaz de crear El estilo clásico Del dibujo a mano Pero aquí En estudios reloj El señor relojero Dibuja a mano Todos nuestros guiones gráficos Insiste en que Nuestros artistas de animación Creen a mano El contenido de cada escena A medida que la tecnología De animación Sigue avanzando Los gráficos De las películas actuales Son cada vez más sofisticados Aún así Ninguno de esos trabajos Puede igualar el dibujo a mano De relojito en colonia penal Estamos orgullosos de eso Sobre la destrucción Del parque temático Ah, y solo mencionarlo Me entristece El parque temático Siempre ha sido Una de nuestras fuentes Más importantes de ingresos Fuera de línea Pero la familia El señor sabueso Lo cerró repentinamente Por una supuesta Inspección de seguridad Adivina lo que pasó Después de su inspección Cortaron la pantalla Del teatro a la mitad Y transformaron La compañía Dulces Sueños En la compañía Teatral de Terrores Hasta intentaron Salirse con la suya Diciendo que unos forasteros Eran los culpables De los destrozos Que ridículo Eso no es todo Después llegaron Varios miembros De la familia Ruiseñor Afirmando que los destrozos Eran inusuales Y que mostraban Signos de algún Tipo de poder De la legilidad Como sea Nos llenaron Con una avalancha De términos técnicos Y demandaron Una tarifa De reparación exorbitante Que simplemente No podíamos aceptar Poco después Una representante De la familia Iris se acercó Y nos propuso Adquirir nuestros derechos De autor Si me lo preguntas Es probable que la familia Esté confabulando Para aprovecharse De nosotros Ahora que tenemos problemas Y reclamar A relojito como suyo Sobre la impresión Que tienes del relojero Bueno Aunque he trabajado En estudios de reloj Casi toda mi vida Solo he visto Al presidente una vez Fue en una entrevista Para mi ascenso De hecho Él hizo la entrevista Durante una fiesta Del crucero Puesta de sol Ya había bebido Demasiado Cuando había Cuando me arrastraron A un cuarto De huéspedes Al fondo del corredor Y allí dentro Estaba un caballero Perfectamente vestido Que también usaba Un sombrero Se sentó Al lado De la ventana Mirando Que el colorido Océano De burbujas De ensueño Que se hallaba A lo lejos Preguntó En tu opinión ¿Qué es lo que El relojito Aporta a las personas? Y yo contesté Felicidad Risa Momentos reconfortantes Y un poco de reflexión Sobre los dulces sueños Para ser sincero Lo único Lo último Solo fue parloteo Por el estado En el que estaba Se rió entre dientes Por mi respuesta Antes de decirme Que me fuera De la habitación Al día siguiente El productor ejecutivo Me dio un aviso De cita Que sujeto Tan misterioso No tengo más preguntas Empecemos Tic Tac Te doy la bienvenida Directora Completa La edición De la serie De películas Dulces sueños Del pasado Acabas de terminar La edición De la primera película Esta es un paso Más cerca De completar Dulces sueños Del pasado Hay muchas películas Esperándonos Continuemos Vale Creo que hoy Vamos a hacer No sé si Llegaremos a hacer También la tercera Porque también Vamos a tener Historias paralelas Y todo eso Pero creo que En un par de episodios Lo podemos tener Todo hecho Cruzada de las pesadillas Pero el relojito Y el brújula Llegan a Villa Espanto Una población Ocupada por cocodrilos Al descubrir Que el lugar Está sumido En el caos Relojito Y la tripulación Deciden investigar Cruzada De las pesadillas ¡Oh hay una ramificación! Vale Si empezamos Con ramificaciones Cuidadito Que no va a ser Tan rápido Esto La bocina Suena Mientras el brújula Atraca En Villa Espanto Tic Tac Esto es Villa Espanto Esta ciudad Está completamente Desierta Es espantosa Como su nombre indica Tic Tac No escucha Un ruido extraño Viene de una de las calles Más adelante Vamos a ver ¿Qué secretos Y hacen ocultos En la sombría Y aterradora Vía Espanto Sigamos los pasos De los Ay Esto es el nadador ¿Qué secretos Y hacen ocultos Ya en la sombría Y aterradora Vía Espanto Sigamos los pasos De los ojitos Y acompañémoslo En esta historia A ver Necesitamos muchas lágrimas La tripulación Sale de las calles A las calles De Villa Espanto Y ve por sí misma El desolado páramo Las llamas Azotan las casas De madera derruidas Y cocodrilos hambrientos Vagan por las ruinas Del ojito De la tripulación Se encuentra Con una botella De refresco Intoxicada Quiere darle A la tripulación La poción Burbujeante De su mano ¿Soy el señor Soba? El señor Soba ¿Quieren comprar Unas botellas De Feliz Alma Nuevos amigos? ¡Ja, ja! ¡Todo hecho! Relojito De la tripulación Encuentran Una mina Abandonada Repletada De gemas brillantes Que parece ser La cámara Del tesoro De la villa Relojito Fija su mirada En ella Esto debe valer Mucho dinero Un tipo genial Llamado Hanu Se topa con la tripulación Dentro de la mina Al ver a estos extraños Emite un sonido Totalmente genial Antes de levantar Su lanzacohetes Sin dudarlo Ni un segundo El señor Soba Aparece de nuevo Ante el relojito Parece ser amigo De Hanu Quiere volver A resolver El conflicto Entre Hanu Y la tripulación Por eso Le aconseja a Hanu Que deje de Que deje de hacer Esas cosas ¿No? Con el permiso De Hanu El señor Soba Le cuenta la historia De vía espanto A la tripulación Que escucha atentamente Los habitantes De esta villa Sufren ataques De cocodrilos Todo el año Y no fue hasta Que cayó Una estería fugaz Que Hanu Empezó a animarlos Para que se levantaran Mientras la tripulación Está hablando con Hanu Muchos cocodrilos Irrumpen en su camino Con un enorme cocodrilo Liderándolos a todos Hanu Prueba la ira De Pedrusco La princesa espejo Resultó gravemente herida Durante la batalla Contra los cocodrilos Y su espejo Se ha quedado Cubierto de arañazos Cae en un profundo sueño Y su vida A un pende de un hilo Por la noche Pedrusco Lanza una repentina Emboscada Contra la fortaleza De Hanu La tripulación Y los habitantes No tienen donde retirarse Y se ven obligados A luchar Contra los malvados cocodrilos Toda esa historia Y lágrimas Me hicieron sentir De nuevo Que la vida es bella Ante el destino Mieles de palabras Solo pueden condensarse En un solo suspiro Después de vender Feliz Alma Tantos años En colon y penal Pensé que ya No me quedaban lágrimas Seguir editando Relojito y Hanu Derotan temporalmente A Pedrusco Pero si los cocodrilos No se marchan Villa Espanto Quedará sumida En una pesadilla Para siempre Enemigo cocodrilo Número 1 Después de una ardua batalla La tripulación Y los lugareños Obtienen la victoria Al ahuyentar Al malvado Pedrusco Pero Hanu Le dice a Perrelojito Que Pedrusco Aún tiene muchos secuaces Y que pronto regresará Tic tac Entonces Ese cocodrilo Comerciante Nos mintió Aquí no hay Ningún disturbio Sino que los lugareños Se hartaron Y empezaron a rebelarse La suerte De esos malvados cocodrilos Se ha acabado El brújula Jamás se quedará De brazos cruzados Cuando haya algún rufián Comprimar a los inocentes Tic tac Antes de que empiece La próxima travesía Debemos deshacernos De los cocodrilos Y ayudar a los lugareños A recuperar Sus vidas pacíficas Vamos amiga Trabajemos con Hanu Para derrotar a Pedrusco La tripulación Del brújula Decide ayudar a Hanu Relojito También se apresura Para participar en la pelea Mientras su dial Rebosa de justicia Y compasión Pero esto no es un juego Sino una guerra real Y es más brutal De lo que Relojito Imaginaba Pedrusco es mucho más poderoso Mucho más poderoso Que la fuerza Que lidera Hanu Si quieren tener Alguna esperanza De derrotar a Pedrusco Toda la población De Villaspanto Tendrá que unirse Hanu y Relojito Se encuentran Con Flor Silvestre Que en estos momentos Está siendo perseguida Por el teniente Mandíbula Si quieren mi ayuda Dense prisa Y sálvenme Relojito se encuentra Con uno de los llorones Que también resulta ser Uno de los habitantes Capturados por Pedrusco Buah Si quieres mi ayuda Entonces tendrás que contarme Una historia triste Relojito se encuentra Con el verdeo Con el tendero Oja Que solía ser Uno de los secuaces De Pedrusco Si quieres mi ayuda Dime que gano yo Tic tac Los fragmentos De esta trama Aumentarán Las ganancias Emocionales De otras tramas Úsalos con cabeza Bueno hay que usar Hay cuatro ahí Así que no debería ser malo Al ver que el escuadrón De Hanu Crece gradualmente Pedrusco Empieza a preocuparse Decide lanzar Una emboscada En la habitación Del pánico De Hanu Hanu Convoca A sus aliados Para defenderse Del reque sorpresa Los habitantes De Villa Espanto Y la tripulación Se unen en solidaridad Por dos Pues no ha sido Un por dos tan fuerte Tampoco A pesar de haber Ganado la batalla El número de bajas Es trágico Para conmemorar A los habitantes Y a la tripulación Que tiene en su vida Hanu Organiza un funeral Ese día Hanu reúne A todos sus compañeros Que no dicen Pero no dice nada Se limita A gruñir Un ¡Oh! Pero todos Tienden Su intención El día Del contraataque Se acerca La noche Anterior a la batalla La tripulación Y los habitantes Organizan una gran fiesta Puede ser el comienzo De un largo Y gran evento O su último banquete Ante el destino Miles de palabras Solo pueden condensarse En un solo suspiro El poder de la vida No podemos resistirlo Ni predecirlo Supongo que este Es el origen De la tragedia Todas esas sonrisas Y lágrimas Me hicieron sentir De nuevo Que la vida Es bella Tic tac Aquí se genera Una ramificación En la historia El lado Que lantes aquí Se te dirigirá Hacia nuevos finales Primero editemos El final clásico Y luego Podremos experimentar Un final diferente Ok Biespanto paga un alto precio Para derrotar a Pedrusco Pero este Aún podría regresar Todos están muy preocupados Y le sugieren a Hanu Que negocie la paz Hanu ha rechazado La propuesta de negociar Pura expulsar Por completo a Pedrusco De la ciudad Tic tac Resistirse a medias Es lo mismo Que no resistirse En absoluto Final clásico Se acerca al duelo Con el liderazgo De Hanu Biespanto Vuelve a derrotar A Pedrusco Pero los rostros De los lugareños Y la de la tripulación No muestran Júbido alguno Por la victoria Pierden a demasiados Comañeros En esta guerra Y el frío Y despiadado Hanu Decide luchar Hasta el final Tic tac Los cocodrilos Se comieron A muchos De nuestros amigos Es posible Que perdamos a más En las batallas Que están por venir Pero Hanu Tiene razón Debemos luchar Tic tac No debemos descansar En honor A nuestros queridos Compañeros caídos Mi amiga Sigamos la lucha Por la felicidad De Villaspanto Y la gloria Del brújula La salvaje guerra Continúa Del ojito Y Hanu Creen que su perseverancia Valdrá la pena Pero Para los otros lugareños Dicha esperanza Es mucho pedir Hanu Hanu Sigue luchando Esto provoca Una división Entre algunos De sus habitantes Hasta sus antiguos Compañeros Que antes lo apoyaban Empiezan a ponerse En su contra Ante un giro Tan caótico De los acontecimientos Algunos habitantes Optan por desafiar Las órdenes Y convertirse En secuaces De pedrusco Mientras que otros Deciden empezar De cero Y convertirse En el próximo Hanu El señor Soda Sigue rondando A Hanu Y cree que su feliz alma Puede algún día Traer Más dinero Que pedrusco Ese día Sale de casa Borracho Y quiere venderle Al tendero Hoja Un poco De su refresco Por la noche Hanu aparece Frente a la casa Del relojito Para hablar De unos sueños Que ha tenido Pero Hanu Solo gruñe Un Los payasos Enmascarados De Hanu Están preparando Muchos fuegos Artificiales Para sus enemigos Y quieren hacerlos Volar a todos En pedazos Pero mientras Transportan Los fuegos Artificiales Una bala perdida Cae en medio De ellos La artillería Enemiga Ilumina la fortaleza Y el subordinado De Hanu Un llorón Condena sus lágrimas Condensa sus lágrimas En agua De lluvia Para apagar Las llamas Pero llora tanto Que las lágrimas Se convierten En un río Todo mal Del relojito Se entera De las malas noticias Sobre sus compañeros Y lo abruma Y lo abruma La pena Sabe que Si Hanu No pone fin A esta ridícula lucha Cada vez Más amigos Ah Eso cambia También Saldrán perjudicados Siempre ha cambiado Cuando he puesto esto ahí Me acabo de dar cuenta Relojito recuerda Los tiempos Que salía pasar Con los payasos Enmascarados Y los llorones El odio Se apodera De la esfera De su reloj Transformándose En un engranaje Giratorio De ira Tic tac Guerra Venganza Hanu atrapa A un traidor En las filas militares Fue el quien Readicionó A los payasos Enmascarados Y a los llorones Levanta sus lanzacohetes Al aire Y apunta A la cabeza Del traidor Antes de que El relojito Pueda hablar Hanu Vuela en pedazos Al traidor Con sus lanzacohetes Tic tac Genial ¿En serio? La rabia De el ojito Se calma Poco a poco Después de deshacerse Del traidor Sabe que Sus antiguos compañeros No querrían Verlo así O tal vez sí El ojito Recuerda Todas las risas Y lágrimas Que ambos compartieron En el pasado Mientras se tranquiliza Y el engranaje De la calma Empieza a girar La batalla final Es inminente Aunque el ejército De Hanu Es poderoso Pedrusco Y los rebeldes No pueden ser No pueden ser Subestimados Relojito Empieza a planear Su siguiente estrategia Para asegurarse De que Hanu No sea derrotado A relojito Le dan vueltas Y vueltas Las manecillas Pero sí Es sin ocurrirse Le da una buena idea Tic tac No te preocupes Solo hagámoslo La noche anterior A la batalla decisiva Hanu Tiene un extraño sueño Es testigo De una tormenta De un enorme árbol Que florece De un elevado Rascacielos Que se construye En un vasto páramo Y luego De un reloj Que yace bajo tierra Antes de escuchar Finalmente Una canción De tranquilidad Hanu Se despierta Duerme En la misma habitación Que el relojito Y debido a su fuerte Tic tac Hanu No es capaz De recordar El contenido De su sueño Yo más bien No sería capaz De pegar ojo Pero bueno Salido mal Y eso Que ido Todo a por lágrimas El fracaso Es la madre del éxito Las mejores obras Se hacen despacio Y con calma Es más de lo que esperaba Considerando La escasez de presupuesto Me cuento Entre los Seguidores Leales De relojito Así que Apoyaré A la directora Sea como sea La edición Fracasó Ay La edición Fracasó Pero no te preocupes El progreso De los actos Completados Se guardará A ver Si fallas En la edición Puedes volver A entrar En el guión Y empezar Directamente Desde el actor Que fracasó Comenzar Directamente Desde el actor Intermedio Dará ciertas Emociones Al inicio ¿Y si quiero repetir? A ver ¿Qué es lo que Falle exactamente aquí? Porque siempre he intentado Poner las mayores Puntuaciones En lo que me suma Tic tac Puedes seleccionar Los actos En los que hayas entrado Antes para editarlos De nuevo Vamos allá Esta vez no voy a leerlo Porque ya sabemos Lo que dice Piqui Vale Esto me sube Mucho las lágrimas De lo que busco Y esto Pues me baja las risas Seguimos subiendo Las lágrimas Esto me las baja Un poco Pero es que Me queda otra Seguimos subiendo Las lágrimas Esto me las voy a bajar Un poco Pero insisto No hay otro remedio ¿Qué es lo peor? Vale El multiplicador Este Siempre son por dos ¿No? Número par Vale 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 No me había fijado en eso Estaba tan concentrado En leer los mensajitos Estos que pone Debajo de cada parte Que solo tenía en cuenta Ah Número par Amigo Amigo Otra vez el número par El 6 me vale Vale Ahora sí Todas esas sonrisas Y lágrimas Me hicieron sentir De nuevo Que la vida es bella Bueno Siempre dicen lo mismo Finalmente Hanúra a la guerra Vuelve a trazar Las líneas fronterizas De Villaspanto Y declara Que ya no es Territorio de Pedrusco Tic tac Quiero decir Que todos han recuperado Sus derechos Sus vidas La libertad Y el derecho A encontrar la felicidad Qué bello soñar Final clásico Hanúra reúne Las fuerzas De Villaspanto Y el Brújula Y Pedrusco Finalmente es derrotado Se construyen casas Sobre los escombros De la guerra Y los lugareños Recuperan su libertad Villaspanto Va a llamarse Villansueño Porque las pesadillas Jamás volverán A asediar este lugar Lamentablemente Pero con seguridad La ciudad Encuentra Su propia felicidad Lentamente Es lamentable Y el Brújula Debe continuar Su travesía Tic Tac ¿Qué haces aquí todavía? El Brújula Está a punto De zarpar ¿Yo? Le... Le dije a Chico Sillón Que no iré Al siguiente destino Tic Tac Debo quedarme aquí Hanú me necesita Y también los lugareños Claro que eso No significa Acabándole el Brújula Cuando Villansueño Finalmente se convierta En un verdadero sueño Por supuesto Por supuesto que volveré Tic Tac La princesa Espejo Y el Capitán Revolver Se quedarán conmigo Jeje ¿Tú no te quedarás? Bueno, bueno Si no subes al barco Tal vez significa Que no te puedes Que no te haces La idea De marcharte De este lugar Así que construiremos Villansueño Juntos Y al igual que siempre La tripulación Del Brújula Vuelve a quedar Mermada Al perder A un valiente Revolver Un erudito espejo Y un avispado Reloj Chico Sillón Recuerda con frecuencia A ese valiente Revolver A ese erudito Espejo Y a ese avispado Reloj Pero sabe Que no abandonaron La travesía Sino que simplemente Encontraron Un nuevo destino Sin importar Donde esté La tripulación Del Brújula La travesía Nunca terminará Ahora que el relojito Se quedó en Villa En sueño Con sus compañeros ¿Qué desafío Se enfrentará? ¿Y a dónde Lo llevará su travesía? No se pierdan La película Conmemorativa Del relojito Dulces sueños Del pasado Tercera parte Crisis De las pesadillas Edición completada Y me han dado Una nueva historia Derivada Que es la del señor Soda Obviamente Toma botella De finizalma Haz que tus sueños Sean una maravilla Con el final Estimamiento De la boletería Bien Antes me he dicho Que me estaban dando tiempo Me equivoqué Miren Las extrañas marcas En el cielo Desaparecieron Se está reparando Cielos Es seguro Que es obra De la nueva directora Gracias por tu arduo trabajo Directora Esta película Se estrenó con éxito Y la respuesta Del mercado Ha sido muy buena Gracias a los ingresos De la taquilla También pudimos continuar El proyecto De renovación Del parque temático Mira El lugar está mucho mejor Aún así Me pregunto Qué rayos Hicieron los forasteros Que mencionó la familia Para que incluso El sueño La memoria Quedara hecho pedazos Fue el poder De la legilidad En serio La familia Dijo lo mismo Pero pensé Que me estaban engañando Según el relojero Vaun Un estudiante Del profesor Glouts Diseñó este lugar No debería De haber problemas Con la calidad De cada construcción Ya no pensemos Más en esto Nuestro equipo De soñadores A quienes contratamos Con un buen pago Arreglará este lugar Por lo tanto Verás Un nuevo parque Temático En el de los estudios Reloj Por cierto Algunos clientes De la calle comercial De Colón y Penal Vieron nuestra película Y se interesaron En una colaboración comercial Seguro que nos traerá Más beneficios Directora ¿Tienes tiempo Para dirigir el comercial Que mencionaron? Si lo haces tú Seguro que será Un comercial épico Grabemos el comercial Muy bien Se lo diré al anunciante Mira Aquí puedes ver La lista de comerciales Proporcionados Por los patrocinadores El gran atraco De Hanu Tic tac Vamos a ayudar A terminar La grabación Del comercial Pues sí que es más largo De lo que creía De evento ¿No? Vale Yo me imagino Que pena No haber descubierto Este Khalex ¿No? Me podría haber Tepeado allá Tampoco tengo este tepe ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Vale Vamos a hacer el comercial Y lo vamos a dejar por aquí Sí que es más largo De lo que creía El evento Lo cual no está mal Si me van dando más Jades y eso ¿Sabéis? No, no, no No nos metamos A hablar Con otra gente Que verás tú Esto al final Se nos va a las dos horas De forma absurda Vale Ahí tenemos enemigos Pero no hace falta Que los matemos Tú La postura del sabueso Se parece a la de Hanu En los dibujos animados Silenciosa y leal Una característica propia De los lobos domesticados El sabueso vigilante Se percata de tu presencia Y tener una mirada amenazadora Antes de desaparecer Recordemos que Quienes contando Las estatuas esas ¿Eh? Ajá Así que aquí es donde Hay que hacer el comercial Investigar Un cartel con huecos Para tomar fotos grupales Con temática de Hanu Puedes llamar a tus amigos Y decirles que coloquen Su hermoso rostro En los huecos Para crear Ciertos Acciones químicas Misteriosas Con el cartel De la caricatura Luego Usa tu cámara Para inmortalizar El momento Ya estás aquí ¿Quieres llamar A tus amigos Y probarlo? ¡Claro! Veamos El primer hueco Debes tener muchos amigos Que tienen en esa altura ¿Verdad? ¡Claro! El amable señor Yang Jamás se negaría Un cartel Para tomar fotos grupales No había visto Un lugar turístico Tan popular Como este En mucho tiempo ¡Ja ja ja! Invitar amigo Ahora El segundo hueco No hay muchas personas Que cumplan los requisitos De este Tendrás que pensarlo bien ¿Himeco? ¿Qué? ¡Muy alta! ¿Himeco? ¿Por qué? Es la piloto más respetada Del Expreso Astral Además Su altura claramente es Bah Olvídalo Tú mandas aquí Jeje ¿Quieres que nos tomemos Una foto? No hay problema ¿Estoy en el lugar correcto? Vaya Vaya, vaya Himeco siempre es muy elegante Y comprensiva ¡Ja ja 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 ja! Invitar amigo Es hora de llenar El tercer hueco Sé que elegirás A un candidato perfecto Para este Dan Heng Dan Heng ¡Dan Heng! ¡Claro! El administrador De los archivos Del Expreso Astral Y un buen amigo tuyo ¿Cómo podría decir que no? ¿Así está bien? Este es el último hueco El extenso proceso De selección Ya casi termina ¡Ánimo! ¡Siete de marzo! ¿Qué estás esperando? Por supuesto El siete de marzo Tiene que estar aquí Para una actividad Como esta ¿Podemos cambiar Esta imagen Para que sea más linda? ¡Ja ja ja ja! Toma la foto ¡Al fin! No fue fácil Reunir a tantas personas Es hora de tomar Una foto rural ¡Sonrían! A pesar de que Para algunas personas Es difícil Mirar hacia un objetivo Y sonreír Toma Elegí Deberás de tomar Una foto maravillosa rural No sonrió nadie Todos se fueron La tripulación Del Expreso Astral Solo se reúnen En raras ocasiones Fue una bonita experiencia Bueno Tan raras No son las ocasiones Mejores amigos Dos No importa Lo alto que sea Solo podrá ser Un secuaz Retrato familiar Me imagino Si ya dijimos Otros personajes Ah no podemos Esto es de una sola vez Qué pena tío Me quedo con ganas De ver Lo que dirían Otros personajes En plan Juntar a los cazadores De Estelarón O juntar a los A los genios Cosas así Desgaste Desgaste de las piezas Costos de la mano de obra Gastos de filmación Ah claro También hay que tener En cuenta la duración El total de los gastos es Oh no Nos pasamos del presupuesto ¿Cómo puedo cambiarlo? Piste me pidió Que veniera A grabar Algunos comerciales Aquí Espera un segundo Estoy calculando Los gastos totales Desde la colaboración Siento Un atraco de Hanu La historia está ambientada En mi ensueño Lo más importante Es que las imágenes De nuestra marca Y de Hanu En dulces sueños Del pasado Aparezcan en el mismo plano Así todos salimos ganando Todos están en sus lugares Puedes empezar Cuando estés lista No hay problema ¡Acción! Rescate de Hanu Transfórmate en Hanu Esquiva a los monstruos Que hay en el camino Y rescata Los anuncios Los habitantes De la vía ensueño Han sido contratados Como empleados Por el malvado jefe Pedrusco Y son oprimidos Día y noche Las quejas Sobre el descontento Corren como la pólvora En la fábrica El héroe De la vía ensueño Hanu Se infiltrará En la fábrica De Pedrusco Y ayudará A los empleados A recuperar su libertad Como me está gustando Este evento Porque realmente Obviamente Utilizando a los personajes De Hanu Relojito Y compañía Nos está contando La historia No solo de cronipenal Sino también De los anónimos Que se quedaron No parece que haya Ningún requisito especial Así que Tírale El actor Hanu Está listo para entrar Ve a la televisión Y prepárate A metamorfosearse Hanu El dolor y las lágrimas No existían en los sueños Hasta que Pedrusco Llegó a la ciudad El despiadado Pedrusco Explotaba a los trabajadores De la fábrica Hasta el cansancio Exigiéndoles gemas Día y noche Dentro de los muros De la fábrica Las quejas resonaban Hanu ¿Estás listo? Gruñir con un tono frío Entonces Ataquen Asalten La fábrica despiadada Y salven A todos los trabajadores Madre mía Esto a la corporación No le tiene que hacer Ninguna gracia Investigar No quiero estar atrapado En este abismo lúgubre Todos los días Ya no quiero Refinar gemas Quiero ser libre Quiero armar La muñeca diamante Más genial De la historia Ayuda Hanu Gruñir con un tono Reconfortante Espero que entiendas Tenemos que asegurarnos De que cada marca Sea expuesta A su Ah vale no Esto lo dice el representante Espero que entiendas Tenemos que asegurarnos De que cada marca Sea expuesta A suficiente tiempo Por eso Hemos preparado Varios anuncios Actores especiales Gracias Gracias Pero para Para parte de mi Aún quedan Algunos anuncios Atrapados en la fábrica Hanu Salva al resto De mis hermanos Hay para esconderse Ay Debería estar haciendo Algo más importante Gruñir con un tono frío Eh Eh Eres Hanu Lo sabía Nos llevarás a la libertad Entonces necesitas Un arma confiable Pistola de rayos De patrón Lulu Embárcate En un desafiante viaje Para destruir las estrellas Llévame contigo No te arrepentirás Parece que Hanu Ya encontró Todos los anuncios De este nivel Es hora de ir a la siguiente zona Entran Guardias despiadados Patrullan los pisos No perdonarán A ningún intruso Cuidado Hanu El verdadero peligro Acaba de asomar la cabeza ¿Qué rayos? La fábrica es demasiado estrecha Es imposible usar un vehículo De Utopon Maverick Extraño el rugido Del motor acelerando Aquí está Guau Llevamos un montón Casi me ven Pero no Llévame Hanu Los días sin Belizal Son insoportables Esto es mi mayor pesadilla Gente Todos los anuncios Percibiéndome ¿Te sientes cansado? ¿Y quieres tomarte una pausa en el trabajo? Los guardias piensan lo mismo Tenemos un descanso Ah no Es el nadador Pensaba que estábamos hablando con el tipo ¿Te sientes cansado? ¿Y quieres tomarte una pausa en el trabajo? Los guardias piensan lo mismo Tomemos un descanso Que comiencen los comerciales La tienda de ropa Hace al hombre Compran la galería de moda Epirus Hace a tiempo Que no voy a una galería de ropa a comprar Es temporada de rebajas Y los precios no se hacen esperar Vale Estamos a un paso de la libertad Pero lo que queda por delante Es un obstáculo insuperable ¿Qué harás, Hano? ¿Qué puedes hacer? No temas, Hano Llegó el momento de brillar Permítanme a mí El anuncio de muñecas de boda Con mayores recursos ¡Formar un puente! ¡Wow! ¡Ay, qué pesado! ¡Rápido! ¡No puedo aguantar más! Con la ayuda de los anuncios Hanu consigue atravesar el hueco del elevador Y llegar hasta el último obstáculo ¿Cuántos enemigos? Hanu parece que tenemos que trabajar juntos de nuevo La fábrica de... En la fábrica de Pedrusco Hay un lanzacohetes de repuesto Escondido en alguna parte Te cubriremos ¡Ve a buscarlo! Buena suerte, Hanu Derota a los enemigos Con la protección de los anuncios Y escapa Buena suerte, Hanu Es lo mismo Me puedo esconder detrás, entonces ¡Ja, ja, ja! ¡Dios mío! ¡No tenéis nada que hacer! ¡Pobres infelices! Vaya, por Dios ¿Cómo que hay insuficiente? ¡Toma esa! Hanu movido en todos los guardias por ahora Debemos irnos antes de que nos alcancen Pero... Hay un ocao Parece que mis aventuras terminan aquí Que mi nombre y mis palabras Queden grabados en los anales de Villan Sueño ¡El anuncio más heroico! ¡Adiós! ¡Adiós, Hanu! El valiente anuncio queda abandonado en la oscuridad Pero Villan Sueño recordará su nombre para siempre ¡Adiós, anuncio! Desafío completado ¡Ey! Ahora sí, me han dado 30 jades La filmación ha terminado Y el resultado no está nada mal Gracias por tu arduo trabajo, directora Los anuncios seguirán aquí por un tiempo Si necesitas hacer otra toma No dudes en ponerte en contacto conmigo Espero que podamos colaborar otra vez ¡Bien! Vale, gente Pues lo vamos a ir dejando por aquí Algo me dice que van a ser más bien 3 episodios Porque hay bastante cosa por hacer en este modo Ah, no puedo No puedo pillar las recompensas Ah, sí, sí que puedo Esto, ratón Aquí Veamos Tenemos Dulces Sueños del pasado Y la cruzada de las pesadillas Y la cruzada de las pesadillas Nos quedan dos partes más de historia Y de historias derivadas Otras Un montón Son 6 Y de los comerciales Otros dos más Sí, yo creo que van a ser más bien Dos episodios más Depende de lo largo que sea Las ramificaciones que hayan Y todo eso Porque recordemos que hemos hecho El final clásico de la segunda historia Pero luego hay para sacar Un alternativo también Cuaderno de inspiración relojera Manual que el relojero usó Para registrar la inspiración de sus obras Sirve para superponer el cono de luz Para el viaje del mañana El director original de Dulces Sueños del pasado Lo dejó en su escritorio Está lleno de borradores desordenados Palabras tripcrípticas Letras ilegibles Y la sonrisa del relojito El contenido de estos apuntes Contiene el pasado de un mundo entero Ah, ya lo tengo Perfecto Ni tan mal Ya miraré a qué personaje se lo pongo En fin, lo dicho Lo vamos a ir dejando por aquí Espero os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!